26 de julio de 2016 Y aquí estoy en un tren de los antiguos Porque normalmente cuando me da por bajar del pueblo No, bajar al pueblo Y luego tomar un tren a la ciudad Normalmente me tocan unos trenes regionales Que son eléctricos y mucho más cómodos que este Pero pues aquí estamos ¿Se oye bien? Sí, yo espero que sí Este... Ah, bueno Hoy voy a contar mi primera vez Mi primera vez En una Apple Store Llegar a la Apple Store Pues no sé Había oído tantas cosas Que la verdad fue como decepcionante Como Y esto es la Apple Store Bueno, pero ¿y qué? ¿Y a qué horas empieza? ¿A qué horas me van a cantar? ¿A qué horas le van a cantar a mi bebé? ¿O a qué horas alguien me va a sonreír? Eso es importante ¿A qué horas alguien me va a sonreír? No, no hubo ninguna sonrisa No hubo nada extraordinario Simplemente llegué Y... 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 Y nada Había dos guardas Dos guardias de seguridad La seguridad es muy importante Y curiosamente En un país La seguridad suele ser A la salida Para evitar que alguien Se lleve cosas que no ha pagado Y aquí la seguridad Parecería ser al contrario Claro que debe haber seguridad Para evitar que alguien Se robe objetos Que alguien entre a la tienda Con intenciones de robar Pero me dio la impresión De que la gran seguridad Fue a la entrada Verificar qué llevaba En mi mochila Y las personas que iban conmigo También Qué llevaban en la mochila Hay que verificar Y si eso es la entrada Pues yo creo que Debe hacer parte Más bien del plan de seguridad De... De esta época En París La Apple Store A la que fui Fue la de Opera Opera Parece ser La más importante Por lo menos La más referenciada En las redes De París Bueno De Francia Y entras Y es una Apple Store Realmente bonita Lo del techo de cristal Es un detalle Muy bonito En un edificio antiguo Pero... Pero... Y qué más Muchas mesas De madera Con dispositivos de Apple Por todas partes Me das dos escaleras Para subir al segundo piso Y por los... Alcanzas a ver Desde el primer piso O planta baja En caso de que cuentes Como planta baja Y primer piso Yo lo contaría Como primero y segundo Pero igual Digamos planta baja Que se entiende Más fácilmente En todos lados Estás en la planta baja Y ves Que hay unos balcones Arriba En los que hay personas Seguramente En otras mesas De madera Con más dispositivos Haciendo cosas No alcanzas a ver Qué es lo que hacen Pero sabes Que hay algo Allí arriba También hay un sótano Y... Creo que solamente Iban a ese sótano Los... Los empleados De la Apple Store Pero había entonces Una escalera Que conducía al sótano No quise probar Normalmente en Francia En el sótano Lo que están Son los baños Así que No quise probar Y más bien Más bien Mire lo que había arriba Y vi que Por las dos escaleras De acceso Había Empleados De la Apple Store Como... Como... En la puerta ¿No? En la puerta Que conducía A la escalera Que permite subir A veces A veces había guardias De seguridad También allí Los empleados De la Apple Store Se visten todos De púrpura De... Podría decir Morado En colombiano Pero es que Este no era tan Morado Morado Sino Parecía como Púrpura Con una pequeña Manzanita En el sitio Del... ¿Cómo se llama? Del... 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 Corazón Bueno Y... Allí estaban Entonces Hola Hay un bebé En el pasillo La sacaron De los compartimentos Del... Del tren Este es uno De los trenes Con compartimentos De seis sillas Dentro de una cabina De compartimentos Literalmente Con puerta Este es un viejo tren En la línea Que va hacia Alemania Así que si No me bajo a tiempo Podría resultar Yo en Alemania No, no, no Mentiras Este puntualmente No llega hasta Alemania Pero esta línea Si va a ser dirigiendo Esa dirección Bueno ¿Qué más cuento Sobre la Apple Store? Ah, entonces Le pregunté A uno de los Empleados No sé cómo se llaman No son genius Creo que no son genius En la escalera ¿Cómo puedo ¿Cómo puedo conseguir Que me cambie La batería De mi iPhone? Así Tiene que ir A la otra puerta A la otra escalera Y preguntarle A la persona Que está allí Todos ellos Tienen un iPad En la mano Hay otros Hay otros que tienen Un iPod Integrado En otro aparato Que seguramente Es para las ventas Pero ellos Que están en las escaleras Vigilando la entrada A las escaleras Tienen un iPad Para verificar Por ejemplo Las citas Las citas agendadas Como yo no tenía cita Tuve que hacer una fila Para preguntar Si me atenderían Para cambiar la batería Para renovarla Y el primero El primero que me respondió Me dijo Que ese trámite Bueno El cambio de la batería Podría tardar Entre una Y cuatro horas Y luego me tardé En la fila Y me aburrí No quise hacer más fila Para preguntar Si me atenderían Hoy Y pensé Lo averiguaré Después Que no tengan Que hacer esta fila Luego estuve buscando Los iPod Quería ver Si compraba Un iPod Y no los encontré Le pregunté A un empleado Me habló muy rápido Y no No le entendí No le entendí bien Y creo que se estaba Enojando conmigo Pero habla inglés O habla O habla francés Y le contestó Pues no Pues hablo español Y un poco de francés Pero usted me está hablando Muy rápido Y no No le comprendo Y Y ya Y eso Eso fue lo que Ocurrió allí A él Le pregunté Por los iPod Y en los iPod Me señaló Donde estaban Pero me pidió Mi nombre Y me apuntó En una lista Y me dijo Que esperara 15 minutos 15 minutos Para que me atendieran Le di mi nombre Fui a mirar los iPod Estuve vigilando Las Las Pasó el controlador Del tren Este tren Tiene controladores Supongo que en un rato Va a preguntarme Por mi billete Por mi tarjeta Fui hasta los iPod Fui hasta los iPod Y los vi Vi los precios Vi los colores disponibles Y me aburrí Realmente Me aburrió La Apple Store Creo que el resumen Es Ni una sola sonrisa Nadie se te acerca A preguntarte Hola ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿En qué te podemos ayudar? Nadie Y eso puede estar muy bien Cuando uno no quiere Que lo molesten Y quiere llegar A leer su correo electrónico O hacer lo que vi Que hacían varias personas Que era Dejar su iPhone Cargando Y mientras tanto Tomar otro El de la vitrina El de la demostración Lo empiezan a utilizar Y en el dock Ponen a cargar el propio Por poco me equivoco En un momento Y agarro el iPhone De alguien Creyendo que era De la exhibición Y no Era una persona Que lo tenía allí cargando En ese sentido Está muy bien Ahora Al fondo En una de las grandes Grandes mesas Había niños Con camisetas verdes De Apple Y esos niños Pues estaban allí Haciendo algo Debería haber un taller Seguramente O algo por el estilo Pero bueno Esa fue mi experiencia Salí de allí Y me encontré Con un amigo bogotano En la esquina Pero nada más No fue nada más Me quedé con la impresión De que no era tan genial Aquello de De visitar la Apple Store Y nada más Eso es lo que tenía Por contarte hoy Como voy en el tren Decidí grabar Y no tener chat Así que por favor Déjame tu comentario Abajo de este episodio En la plataforma Que lo estés oyendo En Audio Boom En Spreaker En SoundCloud En YouTube En Evox Y en tantas otras Que se me están olvidando Si no encuentras Casilla para dejar comentarios Por favor Mándame un tweet A Arroba Locutor Co Eso fue todo el episodio De hoy Y ahora Solamente por Paisaje sonoro Me acompañas A dar una vuelta No voy a molestar A varias personas Pero Voy a hacerlo así Para verificar Que continuar Con el paisaje sonoro A ver Voy a entrar a la cabina Un instante Y salgo de nuevo Dentro de la cabina Cierro Cierro la cabina Acá se duermen Los teléfonos Acá se duermen Los teléfonos Entonces salgo Ya vuelvo Me regañó mi hija Acá se duermen Los teléfonos Acá no se usan Los teléfonos Así que Salgo Y me voy Por el pasillo Perdón Paso al lado Del señor Que tenía La bebé Y Voy a intentar Pasar Hay dos señores En el vagón De bicicletas Sí Hay un vagón Para bicicletas Paso a la puerta A cambiar de vagón Abre la puerta Estoy en medio De los dos vagones Y esta otra puerta No abre Atrapó el pie Listo Lo logré Ahora estoy En el otro vagón Debe estar muy ruidoso Debe estar muy Muy ruidoso Bueno pues nada Es hora de que quería compartir contigo Con mi paisaje sonoro El tren Que me lleva a mi pueblo Y cuando llegue al pueblo Voy a tomar un autobús Que mentiras Cuando llegue al pueblo No será mi pueblo Será uno cercano Que sí tiene estación de tren Allí tomaré el autobús Que sí Que me lleva hasta mi pueblo Y sigue Por varios pueblos A la redonda Allí me bajaré La panadería Cerca de la panadería Y caminaré El kilómetro Como 1.2 kilómetros Hasta la casa Y regreso Oh oh Está fuerte Está fuerte Muchas gracias Por oír este episodio Perdón Perdón Por el ruido Excesivo Chao Cuelgo